Hostia, eh... U3, pues está chulo, ¿os gusta? Oh, 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 he triunfado, oro. Pico, hacha, arco... ¿Tenéis recetas vosotros aquí? Yo tengo aquí todo, tengo todo. Todas las pepes. Yo tengo alguna arma también. Lo único que no tengo es lanzapepo. ¿Pero tienes lo del huerto y todo? Creo que sí. No, lo del huerto no. Bueno, vamos para el sitio. Plano, martillo... Vale, pues voy a hacer entonces la... La anfitore. Hoy toca anfitore, la normal. Yo estoy casi en el sitio, bro. Y llevo para hacer uno por uno. ¿Estás equipando a fu? A fu, loco. ¡Mamá! Que el borde va a fu. Lo bueno es que te le hago borde que te puede hacer el huerto y todo, ¿eh? Con agua, buena. Primico, ¿estáis preparados para vacilar de skin en vuestro wipe? Porque ha llegado Rusty Loot. Una página de apertura de cajas de Rust, en la que desafiará a la suerte con multitud de minijuegos. Como las minas, coin flip, ugrade y mucho más. Como sé que os gusta el PvP, os recomiendo las batallas de caja. Un juego en el que disputaréis una batalla épica para ganar las mejores skins. Y esto no es todo. Rusty Loot cuenta con una amplia variedad de cajas de skins de todos los precios. Tanto como para los más tiesos como yo, como para los que vais sobrados de billete. También cuenta con un sistema rateback, es decir, un reembolso de un porcentaje de lo que hayas gastado según tu rango. Y por si fuera poco, tenéis una caja totalmente gratuita cada 24 horas, la cual te ofrecerá una recompensa según tu rango. Utiliza el código TORE para ganar 2 dólares de forma gratuita y consigue la skin que siempre has querido. Gracias Rusty Loot por patrocinar este vídeo. Recuerda, juega con responsabilidad solo para mayores de 18. Y no olvidéis, disfrutad del vídeo. Aquí hay varios pillando mierda, yo me la planto. Joder, no puedo pararme, tengo tres hijos campeando, déjame ir. Me acabo de plantar, he puesto el armario mal, ¿vale? Que me están disparando. ¿Dónde lo tienes? En todo el medio de U3. Vale, perfecto. Pues yo voy para allá. Yo también voy para allá. Tengo para poner un saco a cada uno, ¿eh? Aquí estoy, pero me estarán campeando allí, a ver. Mira, me están construyendo justo detrás, ¿eh? Voy a chequear cuántos son. Se han hecho un 2x1 justo detrás mía. No sé cuántos serán. Voy a pillar piedra. Ese a la Saga Roja y a la Petro, loco. El primero muerto. Yo tengo que hacer el bunker ya, tío, para poner las puertas. A ver si puedo. Un tren, tío. ¿Eres tú? ¿Me vienen en el puesto? No, no soy yo. Yo voy en tren, bro. Otro muerto. Se ha zurrado. Madre mía, no os preocupéis, que os estoy dando carritos, amigos míos. Este se corre, ¿eh? Le he quitado torreta a uno y todo. Buah, corre para casa. ¿Dónde estás? No te veo. En las charcas estoy, bro. No te veo, bro. Yo tampoco. Ah, te veo detrás tuya. Izquierda detrás. Eh, amigo mío. Te saludo. Detrás, detrás en el agua. Vamos. El Lesslie. Ah, ya está, Lesslie. Ya se quería matarlo. Muy bien, Lesslie. Muy bien. Ese es mi Lesslie. Ole. Ese es mi Lesslie. No me entra más, no me entra más, desgraciado. Para, 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 para. No me entra más. Tráselo. Tráselo. Dios mío. Si va lleno, bro. Cuidado que acabo de escuchar al vecino de atrás, eh, Garrido. Espérate, íbamos juntos, bro. Vamos. A matar a los de al lado, Garrido, que están ahí haciendo cosas. Vaya, llevo todo el ancho ya de matarlo. Vente pa' acá. Prepárate, eh. ¿Ahora you ready? Boom. Yo espero. Por si acaso. Madre mía, ¿cómo estás de la cabeza? Vente a picar, bro. Nos vemos un par de men y vamos quemando ya. ¿Estás viniendo pa' casa, no? Sí, 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 sí. Te voy a ir saltando por aquí, tío. Estoy llegando, estoy llegando. ¿Mibi, eras tú? No. Agua y olla. ¿Qué es que estás en la casa, Jaime? Sí, un tío por aquí que iba haciendo el nique pa' casa. Hay otro delante, el que está en la madera. Lo veo. Venía a campearnos ya. Míralo. Hostia, qué grande. Voy a poner la tier 1 ya, ¿vale? Eh. Ahí está. Tío, hay gente fuera. No, no, se iba yo pa' allá, ya. Vamos a matarlos. Voy a abrir, Jaime. Matarlos que voy con barca pa' allá. Voy. Esto va a poder venir borde. Voy. Espérate, que aquí hay una cajita de esta roja y aquí está el motopígico, bro. Pobre, te he dejado ahí una fila de piedra, tío. Piedra. Ábreme. Estoy amable. ¿Sabes que estoy amable? Dejadlo, dejadlo, dejadlo. No los matéis, no los matéis. Los reideamos. Lo levanta de friel y dejadlo. Así no nos pone en armario. We can be friendly, guys. Los suyos que se vayan a otro lado a vivir. El esqueje bueno me lo sacó el Jaime. El Jaime también sabe. Me disparan. Bueno, me disparaban. Me disparan entre tres. Me he matado ya dos. Bueno, cuatro. Me han dado mocha. Llevo la chachatarra. Me queda uno. Diez de vida. Sí. Me han tirado. ¿Cuántos quedan? Dos más. Ha venido otro más. Uno lleva pipa o pistola clavo. Son seis por lo menos, pero quedan uno guonde, uno ahí y el otro vivo. ¿Muerto uno? Bueno. Lleva pistola clavo, bro. Te lo he dicho. No, eran cuatro más ahí, bro. Sí, yo el problema que tengo a los vecinos es que ya se están oliendo, que tengo que tirar un armario a su casa. Espero que ellos mismos sepan que se tienen que mover. ¿Todavía no han pillado la indirecta a los vecinos? Hey, what are you doing? Estaban haciendo la casa y estaban diciendo no sé qué. Minitores. La casa súper levantada, todos quemando, tier 2, armita, gucci. ¿Qué? Dos tíos ahí vienen para acá, bro. Izquierda. Están muertos. ¿Han matado? Por aquí, por aquí. Mente por aquí atrás. Son tres. Manda uno. Estoy corriendo. Méntete aquí. Méntete en la mierda. Aquí, aquí, aquí. Sí, sí. Creo que se han dado la vuelta. No, no. Están hablando derecha. Estaba tirándole cosas. Sí, sí, sí. Mira, trae ese miedo de esta, bro. ¿Tío? Un tío fuera. ¿Uno dormí? Hay otro, eh. Sí, sí. Cuidado con la escopeta. Muerto. ¿Tiene alguno más? No. Vale, vale. Hay una caravana buena aquí, eh, Jaime. Buah, me has quitado el saco, desgraciado. Ven y luteate, bro. Me has quitado para... Me da falta madera. Para hacer las... No, lo tengo aquí. Estoy peleándome contra mucho. Vale, otro más. Un Hazi. Me quedan dos, por lo menos. No. A uno de vida. Me he caído, bonde. Me he caído, bonde, bro. Viene a lutearme. Yo voy con... Vallesta nomás y... Está luteando. ¿Qué iba a hacer yo? Ah, un molotov. Yo rompe el armario del vecino. Y pongo el nuestro. No se va a apagar, pero le voy a tirar otro a los dos. ¡Vamos, Jaime! ¡Dale ahí, Jaime! ¡Fuerte! Yo creo que este es lo que no le hace nada, ¿no? Hijo de puta. Pues sé dónde viven, los vamos raidea. ¿Has jodido para el nuestro? Sí, sí. Y ahora encima de todo los voy a raidea, que viven a la de la cantera. ¡Vamos! Voy a poner puertas. Voy a poner una garaje aquí ya. Está aquí. Míralo, míralo, míralo. Lo tengo aquí, ¿eh? La puerta de garaje, sí. Sí, sí. Le puedo pegar dos mochas, ¿eh? Ahí está. Ya podéis venir. Vale, pero... ¿Qué la dejan cerrar ahí abajo? Sí. ¿Pero dónde está? Eh... En una de las salidas. Tengo el martillo. Lo desmoremos y lo matamos. Eh... ¿Queréis ver mi mascota? Reparte, ¿eh? Borde. ¡Que está abajo de todo! ¡He hecho una escalera, bro! ¡No! ¡Saltad la cabeza, loco! ¡Pobre total! ¡Come on! Eso pone muros. ¡Buah! A estos muros les tengo un poquito de miedo, borde. ¡Oh, ya está! Para que me en huequecillos me dan miedo. Mira, hay que salir pa' este la 20, ¿ve? ¿Viene? Estamos yendo, pero es que está... Mira, ahora mismo hay uno en este jado borde. Y otro en la ventana, bro. A mí no me ve. ¿Vengo a ser a mí? ¡Te piqueas otro! ¡Te piqueas otro de arriba, bro! Me estoy curando. Aguanta, aguanta, aguanta. Me estoy curando. Me estoy curando, Jaime. Me estoy curando, bro. Uno muerto. ¡Otro muerto! ¡Otro muerto! ¡Subimos nosotros, doctores! ¡Subimos nosotros! ¡Me han matado! ¡Me han matado! ¡Y él no se muere! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Muerto, mierda! ¡Muerto, muerto! ¡Otro muerto! Mucho semi arriba, mucho semi. ¡Campea, subo! Mucho semi. ¡Ese, la subo, subo, escala de la mano! ¡Pilla el pulchapa! ¡Te dejo un semi-bala! ¡Qué buena! ¡Qué buena, gente! ¡No! ¡Me ha matado, me ha matado, me ha matado! ¡Me ha barra matado! ¡Mátalo! ¡Buena! ¡Muerto, muerto! ¡Levántame! ¡Por fuera ya, eh! ¡Mátalo, borde! ¡Muchas piedras, eh! ¡Muerto, muerto! ¡Fuera! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Ciros, ciros! ¡Hemos rascado muchas armas, gente! ¡Hemos rascado mucho! ¿Cuántos semi llevas, Jaime? ¡Cuatro semi más, tuyo! ¡Te sigo, toco! ¡Vámonos! ¡Qué buena, tío! ¡Una línea de piedra y de madera, eh! ¡Un momento, un momento! Yo sigo adentro, bro. ¡Otro muerto, con puerta abierta! ¡Hago cuatro sacher y le entramos con él! ¡Muerto fuera! ¡Otro con puerta abierta! ¡Tengo puerta abierta! ¡¿Podéis venir, podéis venir, por favor! ¡La de arriba! ¡La de abajo, la de la entrada! ¡Os puedo tirar las cosas! ¡Vale, voy! ¡Subo, eh! ¿Y esa mocha? ¡Dios! Borde, ¿hasta a ti cuántas puertas son? ¡Dos puertas de garaje abierta! ¡Échame cosas! ¡Hasta a mí, esa dos de chapa, toma! ¿Y los techos los tienen de piedra? ¡Pues haces diez sacher, eh! ¿Tienes más? ¡Sí, sí, sí! ¡Abro! ¡Puerto, puerta de garaje abierta! ¡Pues son solo tres puertas de chapa, eh! ¡Voy a por sacher! ¡Me viene bien la puerta, lo loco! ¡Tengo acá uno! ¡Otra dos puertas abiertas, bro! ¡Otra puerta abierta! ¿Qué queda? ¿Una chapa? ¡Una, una, una, una chapa! ¡Vale, voy! ¡Oh, me he llevado a la cama, me ha matado, bro! ¡Qué feo! ¡Estaba todo ahí! Aquí uno picando. ¿Venís? ¿En qué dirección han salido ellos? Para la derecha. Lo veo, me viene, me viene. Me viene el full AK, bro. Vale. ¿Cuántos son? ¿Muerto uno? ¿Verde, verde? Sí. Vale, ese es el que lleva el AK, creo, eh. Luego va otro. Me mata. Estoy muerto. Estoy contigo, le he tirado a piña. ¡Tengo laka, tengo laka, tengo laka, tengo laka! ¡No tengo curas! ¡Pico de vida! ¡Me han matado! ¡Tengo laka! ¡Oborde, corre! Tranqui, tengo saco. ¡Luteo yo! Tengo saco. ¡La luteo! ¡Me dan desde el techo! ¡Me matan, me matan, me matan! ¡Me han matado otro semi, tío! ¿Te ha llevado la cartina? Está escondida. Es imposible que queden con ella, eh. ¿Cuándo la tirará, Catorre? En medio de unas piedras. Voy a por ella. La tiran un buen agujero, eh. Uh, parece que le están campeando, eh. Aquí, aquí la ha tirado. Mírala. ¡Oh, oh! ¡La tengo! ¡Viste, viste, corre! Full equipada, con silencio. ¡Je, je, je, je! ¡Viste, viste, 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 viste! Gracias por ver el video.